Oh Puresa Eterna, que naciste en el seno del cuadrante, y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo, para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh Puresa Eterna, que naciste en el seno del cuadrante, y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo, para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra amén oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra amén oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra amén oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra amén oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra amén oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra amén oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que Para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Amén. Oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra, amén oh pureza eterna que naciste en el seno del cuadrante y radia tu luz a los corazones y conciencias del mundo para que podamos alcanzar el reino de los cielos en la tierra, amén